Y nos ocupamos ahora de un tema que realmente preocupa, es el aumento de tarifas, que fue anunciado largamente en función de las audiencias públicas que se realizaron. Pero ahora viene el momento de pagar, porque se implementan. ¿Qué tal, Flor Barragán? Buen lunes. Muy buenos días, Silvia. Así es, el sábado día de descanso para muchos arrancó el boletín oficial Full Noticias Energéticas. Prepárate para leerlo, entonces. Sí, porque salió, este sábado salió tanto el tema tarifas, que ahora lo vamos a estar detallando, como también el decreto para las inversiones de las petroleras, que les da acceso si producen más, para intentar fomentar las inversiones en vaca muerta. Pero lo que nos afecta a todos tiene que ver en materia tarifaria. Flor, hablemos de porcentajes. ¿Cuánto aumentan gas y luz? Sí, ¿cuánto va a aumentar la luz? A partir de junio es esto. Para tarifa social, para pasar el limpio, ya no va a haber ningún aumento, porque ya hubo un aumento antes y es el aumento que quedará. Entonces, cuando haya terminado el año, quedarán un 20% de aumento aproximadamente. Bien. Pero para quien no tiene tarifa social, es decir, muchas personas, ahí el aumento va a ser del 16% en el caso de la luz y del 20% en el caso del gas. Eso es para toda la población. Porque, a ver, a partir de julio lo pagaríamos. Claro, sí, porque aumenta en junio el cuadro tarifario. Ojo, porque ya se va a ver reflejado en el dato del INDEC de junio en materia inflacionaria. Pero sí es cierto que a vos te llega la factura recién al siguiente mes. Dos datos que quedan pendientes de la publicación en el boletín oficial. Por un lado, segmentación. ¿Qué pasó con la segmentación? Estuvimos hablando casi tres meses y todavía no tenemos novedades de cómo se va a aplicar. Décadas hablando de segmentación. Bueno, sí, claramente. Tenés razón. Sí, hace un montón de años que sale la segmentación. Por ahora no está publicado en el boletín oficial, al menos no está la información. Y ya que faltan muy pocos días para junio, no se prevé que se aplique ya en junio, como se esperaba. Así que habrá que ver si eso en algún momento sale. Y después otro punto que marcó Martín Guzmán en una entrevista que dio el día sábado en radio, lo que dijo es, no vamos a poder cumplir con la baja de los subsidios que nos comprometimos con el FMI. ¿Y entonces? Así que atención, porque ahí es, o cambias las metas con el FMI, o el FMI va a estar más flexible. Habrá que recalcular el acuerdo, entonces. Claro, o habrá que recalibrar la meta fiscal, que es la que tiene que ver con materia de subsidios, o recortar por otro lado. Claro. Pero bueno, sí, lo cierto es que subió tanto la energía a nivel internacional, que la baja del subsidio energético, que era lo que se preveía para bajar el déficit, es imposible en este contexto. Es imposible, ¿por qué? Porque el impacto directo sería en la tarifa, entonces. Claro, porque... Y así tendría que aumentar más la tarifa que todos consumimos. Claro, para... Si vos quisieras bajar los subsidios para bajar el déficit fiscal, tendrías que aumentar la tarifa muchísimo. Fijate lo que pasó en Reino Unido, que lo contábamos la semana pasada. Las tarifas la aumentaron a la gente 40%, pero contra una inflación del 9. Es como que acá, contra una inflación del 50, aumenta en 400%, digamos, el cuadruple. Entonces, las tarifas en el mundo se están cuadruplicando, ahí va, en los países, porque aumentó mucho la energía. Bueno, acá se ve que no tanto, porque sería un impacto muy fuerte, pero no te deja cumplir algo que te comprometiste con el FMI. Flor, entonces lo que queda como tarea para el hogar, para el Ministerio de Economía, es avanzar en el estudio de cómo se va a aplicar y cuándo se va a aplicar esta segmentación. Así es, y lo que queda pendiente entonces es qué va a pasar con la segmentación para aquellos usuarios que se espera que sea el 10% de la población a la que le van a retirar los subsidios y va a tener que pagar mucho más a partir de cuándo. Muchísimas gracias, Florcita.